Yo me voy a centrar principalmente en explicaros el proyecto que tenemos actualmente, que es nuevas isoformas de TAU generadas por retención intrónica con capacidades neuroprotectoras. TAU es una proteína que se encarga de unir microtúbulos, los estabiliza de forma dinámica y alteraciones en su función provocan múltiples patologías, entre ellas las enfermedades neurodegenerativas que se consideran taopatías. Entre ellas la enfermedad de Alzheimer es la más destacada. En ellas hay una acumulación anómala de TAU que está acompañada de modificaciones postraducionales que son la hiperfosfoliración y la truncación. TAU es una proteína que se transcribe del gen MAPT que por splicing alternativo genera las diferentes isoformas que se encuentran en el sistema nervioso central según cuáles de estos intrones se retengan. Sin embargo, nosotros hemos descrito que dentro de un intron, una región que no se debería traducir de la proteína, del gen, existe una señal oculta de poliadenilación que si este intron no se elimina, se genera una forma diferente de RNA que hemos denominado TIRMAPT de truncated by intron retention en el cual si este se traduce, se genera una proteína que va a estar truncada en su C-terminal y en cambio tiene un dominio de 18 aminoácidos que es un péptido único que no se encuentra en ningún otro organismo, el cual resulta de la traducción de este intron hasta la primera señal de STO. A este péptido W le hemos llamado a estas isoformas que contienen este péptido W-TAU y además es muy importante destacar que este péptido es específico de humanos, no se encuentra en ninguna otra especie. Además hemos desarrollado un anticuerpo específico que reconoce el péptido W y por tanto estas isoformas. A nivel de RNA hemos visto que este RNA se expresa tanto en células humanas como de una manera mucho más notable en cerebro humano. En más del 50% de los individuos sanos se expresa esta isoforma aunque obviamente sus niveles son mucho más bajos que las formas completas. A nivel de proteína lo que hemos visto es que W-TAU es mucho más soluble que otras isoformas tanto completas como truncadas que no es capaz de generar agregados pero que sí mantiene su capacidad de unirse a los microtúbulos y estabilizarlos. Esto creemos que se produce porque este péptido W tiene unas secuencias que son muy similares a unas secuencias descritas por otro grupo que tienen capacidad de inhibir la agregación. De hecho nosotros hemos comprobado que este péptido es capaz de inhibir un modelo de agregación in vitro. Inhiben la agregación de TAU y la de beta-amiloide. Pero lo más relevante que encontramos fue que cuando analizamos muestras de cerebros de pacientes control y de Alzheimer, pese a que las formas completas de TAU se van acumulando en los estadios tardíos de la enfermedad de Alzheimer, en los péptidos W-TAU están disminuidos en todos los estadios de la enfermedad de Alzheimer. Por tanto nos preguntamos si podría tener alguna relevancia en el tipo de memoria que se pierde en estos pacientes. Y entonces hicimos un test de memoria de reconocimiento de objetos nuevos en ratones los cuales sobreexpresaban las distintas isoformas de TAU. Y lo que vimos es que los ratones exploran preferentemente en color gris el objeto nuevo. Pero esta memoria se va perdiendo a lo largo del tiempo de una forma natural. Cuando sobreexpresamos las formas completas de TAU, esta memoria se pierde mucho más rápidamente. Sin embargo, cuando sobreexpresamos las formas truncadas por detención intrónica, esta memoria no se pierde. Estos ratones no olvidan. Y luego, a nivel más de plasticidad sináptica, uno de los factores que más están implicados en el olvido es la depresión a largo plazo. Nosotros vimos que cuando sobreexpresamos estas isoformas se inhibía completamente la depresión a largo plazo. Por tanto, dado que esta nueva isoforma es más soluble, mantiene la capacidad de unir a microtúbulos y estabilizarlos, no forma agregados, que es un problema en la patología de Alzheimer, que el péptido W además tiene capacidades antiagregativas sobre TAU y que vemos que esta isoforma está disminuida en Alzheimer y que su sobreexpresión es capaz de bloquear la LTD y también el olvido, pensamos que podría haber un papel terapéutico en la inducción de la propia WTA o endógena o bien en el tratamiento de pacientes con el péptido W. Y nada, esto es todo lo que les quería contar. Muchas gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.